Nosotros somos la revolución de Londres de un género que igual más que 3 de mil baratos Nosotros somos dueños de la revolución Nosotros somos anti-feka, anti-anti-feka Somos anti-feo, bromo sino respeto Nosotros somos anti-feka, anti-anti-feka Somos anti-feo, bromo sino respeto Llego en el coro del rongo, el gordo, ready pa'l rumbo Por la mí no me venga a ver de combo, tonto Si no quieren que con el flak te ponen roto Y saco pa' hacerle el helicóptero y... Con plomo, con plomo, se soltaron los lobos Con plomo, con plomo, ustedes no pueden con mi cuero Pero haz caso miso, ronca y yo ya le con bimbo pa' que tú veas Yo soy un anti-feka, ni tengo reversa Hay que matarme en la brea Me llena sin PSP, son AK, full y R Abusando a dichotas por la boca muere Flotando en el cráneo, con la boca llene mosca, parece Si no lo sabes, te la revolución Desimpuestos generan extinción Le metemos pasión, alma y dedicación No sé que esta pelea hace mejor razón Es la mame el buscando, es la mame el tratando Mientras que nosotros evolucionando Y en la calle seguimos sonando el jay Nosotros somos anti-feka, anti-anti-feka Somos anti-feka, promocion o respeto Nosotros somos anti-feka, anti-anti-feka Somos anti-feka, promocion o respeto Y-O-A-M-T-I-E-L J-O-A-M-T-I-E-L 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 Revolución revolucionando Ando con bimbo matando Ando le, ando le, ando le, ando le Las musicas acabando Versión con conexión, con el salvador Y Perú y Colombia Si tu eres Ch эта de los anti-feka No te conta Ando ready, retiando Ando ready para el Chomba No te vende last man Ой Mira pues solo mirate un dedo que sin miedo tira Retira nuestro nombre de tu boca Oh, 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 el plomo te toca, te te toca Oh, oh, porra, motherfucker Let's in peace, resist, let's in peace Soca, soca, andejo a fire Tengo hambre y busco sangre así que calla Si no quieres, falla, si no quieres, quieres, falla No cruces mi raya, que el flaco reestraya No se equivoquen, piensan los dos veces antes de que mi nombre invoquen No prometan si lo encuentren, no las caigan sin escupir No me llevo el cuido feca, así que no se involucren en mi vida Y no se lucren, no le daré un pasaje de ida sin vuelta Es que el body se venga justa y mano suelta Nosotros somos anti-feca, anti-anti-feca Somos anti-feca, lobo, si no respeto Nosotros somos anti-feca, anti-anti-feca Somos anti-feca, lobo, si no respeto Nosotros somos anti-feca, anti-anti-feca Somos anti-feca, lobo, si no respeto Nosotros somos anti-feca, anti-anti-feca Somos anti-feca, lobo, si no respeto Y es que somos los de la revolución Y es que somos anti-feca, lobo, si no respeto Andamos la revolución projetos Lobo fearless Job ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!